Hola a todos y bienvenidos a este vídeo. Hoy les traigo una historia muy especial que estoy seguro de que les va a interesar. Se trata de José, un hombre que enfrentó una decisión importante en su granja. ¿Debía criar gallinas Isabroun o gallinas criollas? Cada una tiene sus ventajas y desventajas, y José se tomó el tiempo de estudiar muy bien cuál era la mejor opción para él. En este vídeo, te contaremos su historia y analizaremos a fondo cuál es la mejor raza para ti, dependiendo de lo que quieras lograr con tu negocio avícola. Si estás pensando en invertir en gallinas ponedoras o ya tienes una granja, dale like y suscríbete al canal, porque este vídeo te dará todas las respuestas que necesitas. No te lo pierdas. Comparación general ventajas y desventajas de la Isabroun vs. Gallinas Criollas José tenía claro desde el principio que quería un negocio avícola rentable, pero como ocurre con muchos pequeños productores, se enfrentó a una decisión complicada, ¿qué raza de gallinas elegir? Después de investigar a fondo, descubrió que dos de las opciones más populares eran las Isabroun y las gallinas criollas. Sin embargo, estas dos razas son muy diferentes, y elegir una u otra puede tener un impacto importante en la productividad y rentabilidad de la granja. Isabroun la gallina especializada en la producción de huevos, las Isabroun son famosas por ser unas verdaderas máquinas de poner huevos. Son una raza híbrida, diseñada específicamente para la alta producción de huevos en sistemas industriales y también en granjas pequeñas. Desde el primer día, José supo que si lo que buscaba era maximizar la cantidad de huevos, las Isabroun serían una opción excelente. Aquí te explico por qué alta producción de huevos una de las mayores ventajas de las Isabroun es su increíble capacidad para poner huevos. Una Isabroun saludable puede producir alrededor de 300 a 320 huevos al año, lo que es significativamente más que las gallinas criollas. Esta característica hizo que José se inclinara inicialmente por esta raza, ya que le garantizaba un flujo constante de huevos que podía vender para obtener ingresos regulares. Crecimiento rápido y eficiencia en la alimentación Otra ventaja es que las Isabroun crecen rápido y tienen un alto índice de conversión alimenticia, lo que significa que transforman el alimento en huevos de manera muy eficiente. Para José, esto representaba una manera de maximizar la producción de huevos sin tener que gastar demasiado en alimentos. Sin embargo, José también encontró algunas desventajas de esta raza que lo hicieron dudar un poco. Vida útil corta aunque las Isabroun son gallinas altamente productivas, su vida útil es más corta que la de otras razas. Después de dos años de producción intensiva, muchas de estas gallinas empiezan a disminuir drásticamente su producción de huevos y es probable que tengas que reemplazarlas con nuevas aves. Esto implica un costo adicional que José debía tener en cuenta más sensibles al estrés. Al ser una raza híbrida altamente especializada, las Isabroun son más sensibles al estrés, lo que puede afectar su producción. José sabía que tendría que cuidar mucho su entorno y manejar muy bien los factores de estrés, como la alimentación, el clima y el manejo diario, para mantener la producción alta gallinas criollas, la opción resistente y económica. Por otro lado, las gallinas criollas representan una opción más tradicional y están bien adaptadas a las condiciones rurales. José sabía que las criollas eran conocidas por ser muy resistentes y fáciles de manejar, pero también le preocupaba que no fueran tan productivas como las Isabroun. Resistencia al clima y enfermedades una de las mayores ventajas de las gallinas criollas es que son extremadamente resistentes. Están adaptadas a climas cálidos y húmedos, como los que se encuentran en muchas regiones de América Latina, incluyendo la zona donde José vivía. Además, tienen una mayor resistencia a enfermedades, lo que las convierte en una opción ideal para aquellos que no quieren depender demasiado de tratamientos veterinarios o medicamentos. Costos de mantenimiento bajos las gallinas criollas son mucho más económicas de mantener. José descubrió que podían alimentarse de forraje natural, semillas y sobras de la granja, lo que reducía los costos de alimentación de manera significativa. Esto fue un punto importante para él, ya que la alimentación representa uno de los costos más altos en cualquier granja avícola. A pesar de todas las ventajas, las gallinas criollas también tienen algunos inconvenientes. Menor producción de huevos a diferencia de la Isabroun, las gallinas criollas no están diseñadas para producir una gran cantidad de huevos. En promedio, una gallina criolla puede poner entre 150 y 200 huevos al año, lo que es mucho menos que la Isabroun. Para José, esto representaba un desafío, ya que necesitaba un flujo constante de producción para vender huevos en su comunidad. Crecimiento lento, otra desventaja es que las criollas crecen más lentamente que las gallinas comerciales como la Isabroun. Esto significa que, si decides criar criollas tanto para huevos como para carne, tendrás que esperar más tiempo para obtener un retorno en tu inversión. Decisión inicial de José, evaluando las prioridades, al analizar estas ventajas y desventajas, José se dio cuenta de que su decisión dependía de sus prioridades. Si buscaba maximizar la producción de huevos en el menor tiempo posible, las Isabroun serían la mejor opción. Pero si su objetivo era tener un negocio más sostenible y económico a largo plazo, con menos preocupaciones sobre enfermedades y clima, las gallinas criollas serían más adecuadas. Al final, José decidió empezar con una pequeña cantidad de ambas razas para experimentar y descubrir cuál se adaptaba mejor a sus necesidades y su entorno, clima y adaptación, cuál raza se desempeña mejor en climas cálidos, una de las consideraciones más importantes que José tuvo que evaluar fue el clima de su región. Al vivir en una zona rural de Colombia, con un clima cálido y húmedo, José sabía que la capacidad de las gallinas para adaptarse al clima sería clave para su éxito. Aquí es donde surgieron más diferencias importantes entre las Isabroun y las gallinas criollas. Isabroun, una raza sensible al clima, las Isabroun son una raza que ha sido desarrollada principalmente para ser criada en granjas industriales donde las condiciones ambientales son controladas. Esto significa que no están tan bien adaptadas a climas extremos, especialmente cuando se crían en condiciones más rústicas o rurales. Sensibles al calor, José descubrió que las Isabroun eran susceptibles al estrés por calor. En climas cálidos, estas gallinas pueden reducir su consumo de alimentos, lo que impacta directamente en su producción de huevos. En algunos casos, si no se cuidan adecuadamente, pueden incluso sufrir de golpe de calor, una condición peligrosa que puede causar la muerte. Requieren cuidados adicionales para que las Isabroun pudieran prosperar en su granja, José supo que tendría que invertir en ventilación adecuada y proporcionar áreas de sombra para evitar que se sobrecalentaran. Esto implicaba costos adicionales, como la instalación de ventiladores o techos especiales que pudieran proporcionar el ambiente fresco que estas gallinas necesitan para mantener su alta producción de huevos. Gallinas criollas, adaptadas a climas variables en cambio, las gallinas criollas están bien adaptadas a una variedad de condiciones climáticas. Como son originarias de América Latina, estas gallinas han evolucionado para resistir tanto el calor como la humedad, lo que las convierte en una opción ideal para climas tropicales como el de Colombia, adaptadas al calor y a la humedad. Las gallinas criollas pueden soportar mejor las altas temperaturas y no sufren tanto estrés por el calor como las Isabroun. Esto significaba que José no necesitaba preocuparse tanto por proporcionarles condiciones especiales de ventilación o sombra. Las criollas podían buscar su propio refugio en el campo y mantenerse activas sin problemas. Mayor resistencia a cambios de clima. Otra ventaja es que las gallinas criollas son más resistentes a los cambios bruscos de clima. Mientras que las Isabroun podían verse afectadas por los cambios de temperatura, las criollas podían seguir produciendo de manera constante incluso en condiciones climáticas menos favorables. La importancia del entorno en la decisión de José, después de evaluar cómo se comportaban ambas razas en su clima local, José llegó a la conclusión de que las gallinas criollas tenían una clara ventaja en términos de adaptación al entorno. Al no necesitar instalaciones adicionales ni cuidados especiales para mantenerlas cómodas, José podía reducir sus costos de infraestructura y manejar las gallinas con menos estrés. Sin embargo, aunque las criollas parecían ser una opción más económica en términos de mantenimiento, José no estaba listo para tomar una decisión final. ¿Aún debía considerar el rendimiento financiero a largo plazo? Algo que abordaremos en el siguiente consejo. Rentabilidad y costos. ¿Qué raza genera más dinero a largo plazo? Una de las preguntas más importantes que José se hizo al momento de decidir entre las Isabroun y las gallinas criollas fue ¿cuál raza generaría más ingresos a largo plazo? Al fin y al cabo, el objetivo de cualquier negocio es ser rentable y José necesitaba saber cuál de las dos opciones le permitiría obtener un mayor retorno de inversión. Isabroun alta inversión inicial, rápido retorno, como mencionamos antes, las Isabroun son conocidas por su alta producción de huevos, lo que significa que pueden generar ingresos rápidamente. Sin embargo, también tienen un costo inicial más alto, ya que son aves especializadas y requieren más cuidados. Producción continua de huevos. Una Isabroun puede poner más de 300 huevos al año, lo que le da a José una producción estable, que puede vender de manera regular. Esto significa que, aunque los costos iniciales fueran mayores, la velocidad del retorno de inversión era mucho más rápida en comparación con las gallinas criollas. José podía empezar a obtener ganancias en los primeros meses de producción. En el mercado, mayor demanda en el mercado los huevos de la Isabroun son de alta calidad, con una cáscara resistente y una yema de buen tamaño, lo que hace que sean muy valorados en el mercado. José sabía que podría vender estos huevos a un precio más alto que los huevos de las gallinas criollas, lo que aumentaría su margen de ganancia, desventaja costo de reemplazo de aves a pesar de la alta producción, las Isabroun tienen una vida útil más corta. Después de aproximadamente dos años, su capacidad de poner huevos disminuye considerablemente, lo que significa que José tendría que reemplazar estas gallinas regularmente. Este es un costo que debía tener en cuenta a largo plazo, gallinas criollas baja inversión inicial, menor producción. Por otro lado, las gallinas criollas son mucho más económicas de mantener. Desde el costo de adquisición hasta el mantenimiento diario, José descubrió que las criollas representaban una inversión inicial más baja, pero su producción de huevos era significativamente menor. Costo de alimentación reducido Una de las mayores ventajas de las gallinas criollas es que se pueden alimentar con forraje natural, sobras de cocina y alimentos locales, lo que reduce drásticamente los costos de alimentación. José podía permitir que sus gallinas pastorearan libremente y se alimentaran de lo que encontraban en el campo, lo que minimizaba los gastos de alimentación. Larga vida útil a diferencia de la Sisa Brown, las gallinas criollas tienen una vida útil mucho más larga y pueden seguir poniendo huevos durante varios años, aunque en cantidades menores. Esto significaba que José no tenía que preocuparse tanto por el costo de reemplazar las aves. Menor demanda en el mercado, sin embargo, los huevos de las gallinas criollas no tienen tanta demanda en el mercado comercial, ya que su tamaño suele ser más pequeño y la cáscara más frágil. José sabía que tendría que vender los huevos a un precio más bajo, lo que afectaría su margen de ganancia. Estrategia de José combinar lo mejor de ambos mundos después de analizar cuidadosamente las finanzas, José decidió adoptar una estrategia mixta. Optó por criar tanto Sisa Brown como gallinas criollas, aprovechando las ventajas de ambas razas. Las Sisa Brown le proporcionaban un flujo constante de ingresos a través de la venta de huevos, mientras que las criollas le ayudaban a reducir los costos de alimentación y le proporcionaban una fuente estable de aves que podía mantener a largo plazo. José también descubrió que podía comercializar los huevos de gallinas criollas como un producto local y ecológico, lo que le permitió venderlos a un precio más alto a ciertos clientes que valoraban la producción tradicional y sostenible, costos de cría y mantenimiento, ¿cuál es la opción más económica a largo plazo? Después de analizar la producción de huevos y el clima, José sabía que otro factor clave para tomar su decisión era el costo de criar y mantener cada tipo de gallina. Aunque la producción de huevos y la adaptación al clima eran importantes, José tenía que asegurarse de que sus gallinas no solo fueran productivas, sino que también fueran económicas de mantener, para que sus costos operativos no terminaran comiéndose todas sus ganancias. Alimentación, un factor clave en los costos, el costo de alimentar a las gallinas es, sin duda, uno de los mayores gastos que cualquier granjero enfrentará, por lo que era importante para José comparar cuántos recursos. Necesitaría para alimentar tanto a las Isabrón como a las gallinas criollas, Isabrón mayor consumo de alimento, las gallinas Isabrón, aunque eficientes en convertir el alimento en huevos, tienen un consumo más alto de alimentos en comparación con las gallinas criollas. José descubrió que, al ser una raza especializada y más productiva, las Isabrón necesitan una dieta más controlada y rica en nutrientes para mantener su alta tasa de producción de huevos. Esto significa que no solo necesitan más alimento, sino también alimentos de mayor calidad, lo que inevitablemente aumenta los costos de alimentación. Gallinas criollas menor dependencia de alimentos comerciales, Por otro lado, las gallinas criollas son mucho más económicas de alimentar. José se dio cuenta de que, a diferencia de la Isabrón, las gallinas criollas pueden sobrevivir con una dieta más variada y menos dependiente de alimentos comerciales. Al estar acostumbradas a pastorear y buscar su propio alimento, las criollas pueden consumir hierbas, semillas, insectos y desperdicios de la granja, lo que reduce significativamente los costos de alimentación. Este fue un punto importante para José, ya que le permitía autogestionar los recursos de su granja sin depender de grandes compras de alimentos comerciales. Infraestructura y espacio Otro aspecto clave que José consideró fue el espacio y la infraestructura necesarios para criar cada tipo de gallina. Este factor no solo influía en los costos, sino también en la calidad de vida de las aves y, en consecuencia, en su productividad, Isabrón necesitan espacios controlados. Las Isabrón, al ser una raza diseñada para la producción intensiva, requieren infraestructura más controlada. Necesitan un ambiente estable, con buenas condiciones de temperatura, ventilación y espacio suficiente para moverse sin estrés. José entendió que si quería que sus Isabrón mantuvieran una producción alta de huevos, tendría que invertir en gallineros bien construidos, con buen aislamiento térmico para protegerlas del calor y evitar condiciones de hacinamiento que pudieran afectar su salud. Estos requisitos representaban una inversión inicial más alta, así como mayores costos de mantenimiento a largo plazo, gallinas criollas menos exigentes en infraestructura. Por otro lado, las gallinas criollas son mucho más flexibles en cuanto a sus necesidades de espacio e infraestructura. José descubrió que podía mantenerlas en un ambiente más rústico y natural, sin necesidad de grandes inversiones en tecnología o estructuras sofisticadas. Las criollas pueden vivir al aire libre, aprovechar el terreno para buscar alimento y sólo necesitan refugio básico para protegerse de la lluvia o el sol intenso. Esto significaba que José no tendría que gastar tanto en infraestructura, lo que le permitía reducir sus costos iniciales, costos veterinarios y de mantenimiento sanitario. El cuidado de la salud de las gallinas es fundamental para mantener su productividad y José tuvo que considerar el costo de los tratamientos veterinarios y el mantenimiento sanitario de las aves. Aquí también encontró diferencias importantes entre las Isabrown y las criollas. Isabrown necesitan más atención veterinaria. Las Isabrown, al ser una raza más especializada, son más propensas a enfermedades y requieren mayor atención veterinaria para mantenerse sanas. José descubrió que era necesario implementar un programa de vacunación más estricto y estar atento a posibles problemas de salud como la mastitis o infecciones en las vías respiratorias, lo que implicaba mayores costos veterinarios. Además, las Isabrown tienen una vida útil más corta, lo que significa que también tendría que gastar más en reemplazo de aves cada pocos años. Gallinas criollas resistencia natural a enfermedades, las criollas, en cambio, son mucho más resistentes a enfermedades y requieren menos atención veterinaria. José se dio cuenta de que estas gallinas están adaptadas al entorno local y son menos susceptibles a las enfermedades comunes en granjas avícolas. Gracias a su robustez, las criollas podían vivir varios años sin necesidad de intervenciones veterinarias costosas, lo que ayudaba a José a ahorrar en este aspecto. Costos de mano de obra, la mano de obra también juega un papel importante en el costo de operación de una granja de gallinas. Dependiendo de la cantidad de aves y las necesidades específicas de cada raza, José tendría que contratar a más o menos personas para ayudar en las tareas diarias, Isabrown mayor carga de trabajo, criar Isabrown requiere más trabajo diario debido a su alta producción de huevos y sus necesidades específicas en cuanto a alimentación y espacio. José se dio cuenta de que tendría que contratar personal adicional para ayudar con la limpieza regular de los gallineros, la alimentación controlada y el cuidado general de las aves. Esto aumentaba los costos de operación, pero era necesario para garantizar que las Isabrown produjeran al máximo de su capacidad. Gallinas criollas menor carga de trabajo, las gallinas criollas, por su parte, requieren menos intervención por parte de los trabajadores. Como pueden pastorear libremente y tienen menos problemas de salud, José pudo reducir la cantidad de mano de obra necesaria para cuidar de las criollas. Esto también le permitió manejar una cantidad mayor de aves sin tener que aumentar significativamente los costos operativos, maximización de ganancias, estrategias de mercado y diferenciación de productos. Una vez que José analizó los costos de mantener cada tipo de gallina, la siguiente pregunta fue ¿Cómo maximizar las ganancias? No se trataba solo de criar gallinas, sino de encontrar la mejor manera de vender sus productos en el mercado. Aquí es donde José descubrió la importancia de diversificar y diferenciar sus productos para obtener el mejor rendimiento económico. El mercado de huevos es competitivo y José sabía que la calidad de los huevos y la percepción de los consumidores jugarían un papel importante en su capacidad para vender a buen precio. Huevos de Issa Brown Producción en masa y precios competitivos Los huevos de Issa Brown son conocidos por su uniformidad y alta calidad. Las cáscaras son duras, el tamaño es consistente y las yemas suelen ser grandes y brillantes. Esto hace que los huevos de Issa Brown sean ideales para vender en mercados tradicionales y supermercados, donde la demanda es alta y los consumidores buscan productos confiables. Sin embargo, debido a la alta oferta, el precio de estos huevos puede ser más competitivo, lo que significa que José tendría que vender un volumen considerable para obtener grandes márgenes de ganancia, huevos de gallinas criollas, producto diferenciado los huevos de las gallinas criollas, aunque son más pequeños y menos uniformes. Tienen una gran demanda en mercados locales que valoran los productos orgánicos y de origen tradicional. José descubrió que, al vender huevos de criollas como un producto más artesanal y ecológico, podía aumentar el precio de venta. Muchos consumidores valoran la idea de comprar huevos de gallinas criadas en condiciones naturales y estaban dispuestos a pagar un poco más por ellos. Esto le permitió a José diferenciar su producto y entrar en nichos de mercado que valoraban la sostenibilidad y los productos locales. Venta de carne aprovechando la longevidad de las criollas, José también consideró la posibilidad de vender carne de gallina, especialmente cuando las aves envejecían y ya no eran tan productivas en la puesta de huevos. Gallinas criollas carne de mayor demanda Las gallinas criollas, al ser aves más robustas y longevas, tienen una carne que es muy apreciada en ciertos mercados, especialmente en comunidades rurales y en mercados de comida tradicional. José descubrió que podía vender las gallinas criollas adultas como aves de doble propósito, es decir, tanto para la producción de huevos como para la carne. Esta dualidad le permitió obtener ingresos adicionales incluso cuando las gallinas dejaban de ser productivas en la puesta de huevos y sabró un menor valor para carne. Por otro lado, las Isabrón no son tan apreciadas para la producción de carne, ya que su estructura corporal es más pequeña y delgada. Esto significaba que José no podía depender tanto de la venta de carne cuando sus Isabrón envejecían, lo que representaba una pérdida de valor en comparación con las criollas. Estrategias de comercialización local, José también descubrió que podía maximizar sus ganancias utilizando diferentes estrategias de comercialización dependiendo de la raza de gallinas que criara. Venta directa a consumidores, José optó por vender huevos de criollas directamente a los consumidores locales en ferias y mercados, donde podía ofrecer un producto diferenciado y contar la historia de cómo criaba a sus aves de manera tradicional. Este enfoque le permitió obtener precios más altos y fidelizar a sus clientes. Venta a mayoristas y supermercados. Por otro lado, los huevos de Isabrón los vendía en mayor cantidad a supermercados y distribuidores que necesitaban productos uniformes y consistentes. Aunque el margen de ganancia era menor, la alta producción de huevos garantizaba un flujo constante de ingresos, ventajas de la diversificación, una de las estrategias más inteligentes que José implementó fue diversificar sus productos. No solo se centró en la venta de huevos, sino que también aprovechó la venta de carne y productos secundarios, como plumas o fertilizantes naturales derivados del estiércol de las gallinas. Esto le permitió maximizar cada aspecto de su granja, obteniendo ingresos de varias fuentes en lugar de depender únicamente de la venta de huevos. Clave para el éxito, ser flexible y adaptarse a las condiciones del mercado. El último consejo que José aprendió en su camino hacia el éxito fue la importancia de ser flexible y adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado y de su entorno. José sabía que, para mantener su negocio rentable, debía estar preparado para hacer ajustes en su enfoque y adaptarse a las oportunidades y desafíos que surgieran en el camino. Innovación en la cría de gallinas, José entendió que la innovación era clave para el éxito a largo plazo. Siempre estaba buscando nuevas ideas para mejorar su granja y aumentar la productividad sin aumentar los costos. Rotación de pastos para mejorar la salud de sus gallinas criollas y optimizar el uso del terreno, José implementó un sistema de rotación de pastos, donde las aves se movían de un área a otra para que el suelo pudiera recuperarse y las gallinas pudieran encontrar nuevo forraje. Esto ayudaba a mejorar la calidad del suelo y reducía la necesidad de alimentos comerciales, uso de tecnología a pesar de que las gallinas criollas no requieren instalaciones sofisticadas, José decidió invertir en sistemas de monitoreo para controlar la salud de sus aves. Utilizó sensores de temperatura y humedad para asegurarse de que las condiciones fueran siempre óptimas.